hola les saluda nuevamente huacito estamos aquí nuevamente con una nevera de la casa Whirlpool el objetivo obviamente de este vídeo es conocer cómo evaluar un motor que está ya dañado obviamente cuando iniciamos la visita revisamos el equipo no sabemos pero ya tenemos las pautas porque el dueño nos dice no hace nada entonces no hace nada o es el motor o es algo eléctrico entonces obviamente para revisar el equipo hay que tomar determinadas medidas determinadas de acuerdo a la conexión en este caso es una conexión tipo delta en los tres terminales del motor así que no te pierdas todo este vídeo que va a estar súper interesante y el último obviamente también vamos a hacer una nueva evaluación para determinar cómo fue la conexión y por qué el de las medidas nuevamente aprovecho esta oportunidad para invitarles a mi canal el blog l.blogspot.com estamos en instagram como intelequito estamos en youtube puedes poner en google bien busca algo y pon espacio intele o youtube lo que buscas espacio intele o en cualquier red social lo que buscas espacio intele en tiktok estamos como tecnobajito también tenemos otro tiktok de intele entonces ayúdanos a subir este canal a elevarlo tenemos muchas sorpresas vamos a hacer unos sorteos en el cual vamos a arifar cosas muy útiles vamos a arifar unos paneles solares va a estar todo muy interesante así que no te pierdas el vídeo que sigue a continuación suerte adiós 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 estamos evaluando aquí un motor quemado para evaluar un motor quemado desmontamos los ahí está desmontamos la los el arranque en el arranque tenemos la pastilla el ptc que es prácticamente el arranque del compresor y el otro ptc que es la protección térmica entonces aquí está y luego evaluamos de esta manera hacemos contacto aquí y nos aseguramos que está haciendo contacto no hay pinzas pero no hay pinzas pero si se puede entonces ahí va a marcar en el voltímetro en la escala de ohmios marca el omniaje obviamente el omniaje en el triángulo tipo delta va a dar aproximadamente entre 6 a 2 ohmios a 10 ohmios puede ser aproximadamente en sus valores y ahora topamos con masa que aquí es masa la masa del motor y nos da continuidad y como ven nos da aquí 11 ohmios 14 ohmios en masa estamos haciendo masa lo cual implica que el motor está quemado venimos con otro terminal con el de arriba y nos da continuidad 4 ohmios el uno al motor si se puede ver el terminal al fondo del motor y el otro de la carcasa por tanto el motor está bien quemado tenemos 4 ohmios y ahora probamos con el tercero 3.6 ohmios por tanto tiene contacto a masa carcasa y está bien quemado es una Whirlpool vamos a ver si tiene modelo si aquí está el modelo es el ET1 MTK XKQ02 de la casa Whirlpool un gusto y suscríbete ya es hora bueno acaban de ver el video el video de la la conexión del motor de las pruebas no se ve tan bien no es tan explicativo no estoy de acuerdo no no se puede analizar tan visualmente porque se complica obviamente la mayoría de nuestros videos son en el campo de trabajo y algunos si son en el laboratorio entonces si deseas que te hagamos un nuevo video explicándote en el laboratorio y más didáctico y con diagramas eléctricos para entender exactamente cómo se prueba un motor eléctrico y por qué las medidas los ohmios o los megaohmios y por qué el contacto a masa puedes hacer un comentario una pregunta y nosotros obviamente vamos a programar un video y hacer exclusivamente más didáctico y especialmente enfocado a la pregunta entonces puedes comentar puedes aprovechar esto y obviamente te vamos a dar algo más de pescita pero vamos en términos generales se mide la cantidad siempre porque bien puede haber contacto entre bobinas como los tres cables están puestos en conexión delta quiere decir que es como un triángulo dos abajo y uno arriba entonces se forma un triángulo y un delta la continuidad por lo general entre ellos suele ser entre 3, 4 ohmios el de trabajo no si, si el de trabajo 3, 4 ohmios y el de arranque por lo general tiene más tiene 6 ohmios aproximadamente hay que tener mucho chino en eso porque a veces son motores de aluminio y varía la resistencia o sea el devanado de aluminio entonces mucho cuidado con eso y la otra medida que se hace a masa es obviamente para hacerse de bobinas no tiene contacto no tiene contacto a masa de esa manera se puede evaluar el contacto a masa los doños aproximados en masa es aproximadamente entre 100 kilómetros para arriba a infinito eso marca en el voltímetro obviamente medida infinita no existe pero es lo que se aproxima y lo que aproxima en los voltímetros igual el mismo parámetro es similar en los voltímetros analógicos entonces con esas dos medidas esas dos evaluaciones ya se sabe de cabeza que obviamente el motor está quemado la forma de reparar el motor internamente sería rebobinando que si hemos hecho eso ya voy a subir luego unos videos de motores internos como funciona la parte interna como funciona la parte en este caso este es un motor que se llama tipo alternativo o de pistón entonces trabaja con válvulas pistones es similar al motor de un compresor o al lo al vaivén del alternativo de un motor de un carro de un carro de combustión entonces es muy interesante como funciona la etapa de admisión y la etapa de descarga que simplemente se divide con válvulas entonces creo que hasta ahí estaría bien la parte de pruebas obviamente también la parte de tenemos que evaluar también la parte de destrucción y descarga la parte netamente piogena porque ahí también es otro dato porque como sabemos a veces como que se prende como que se apaga bueno que mismo está el motor como que calienta como que enfría en otros temas en otros puntos en otras inspecciones nos topamos bueno y que evalúo que tiene el motor porque arranca arranca bien pero enfría pero no enfría bien o calienta o se apaga o etc y todas esas evaluaciones lo vamos a hacer obviamente cuando estemos en el campo y con ese motor justamente con ese síntoma medio medio raro que no sabemos que mismo tiene entonces como decía no te pierdas los próximos videos que van a estar ultra mega interesantes con muchísimo contenido especialmente en la parte práctica y técnica y como les decía si quieren un poquito más profundizar un poquito más determinado tema mándenme unos comentarios suscríbanse manden comentarios de esa manera voy a hacer un video especialmente especializado en eso entonces si nos mandan obviamente audiencia vamos a sacar tiempo y vamos a hacer todo eso y bueno que más les digo hay nuevos videos más nuevo contenido y les mando unas muestras de unos nuevos videos al final de este mismo video suscríbanse y suerte y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!